La entrevista. Como le adelantaba, le agradezco muchísimo su tiempo y la presencia en este espacio al periodista Ricardo Rafael, querido amigo, además de este espacio y por supuesto personal, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? O no sé ni si preguntarte eso. ¿Cómo estás? No, pues yo bien. Mira, triste por la muerte de David Huerta. Creo que perder una voz tan importante como la suya no es día de festejo. Algunas otras cosas también me acontecen, pero déjame poner esta como la principal y más importante. Luisa, gusto saludarte. Me impresiona siempre tu capacidad, ¿verdad? La cantidad de información que puedes procesar y retener en tu cabeza, incluido esto a pesar de todo lo que pasa. Habla mucho de qué tipo de periodista eres, Ricardo. Vale la pena decir que habíamos pactado esta entrevista justo antes de que otra vez fueras mencionado en la conferencia matutina, pero me parece que el presidente da en el clavo en una cosa, efectivamente no habría motivo alguno para espiarte, ¿no? Si él incluso confirma esto, pero se confirma que hubo un espionaje, entonces, ¿qué está pasando? Si no hay motivo, ¿por qué alguien lo está haciendo? Tú tenías una hipótesis que coincide con la compra de este software de la Sedena y los tiempos de la investigación de tu libro, pero hay también otro factor que hace tu caso muy particular, que es que la información que fue obtenida con este espionaje acabó en manos de un particular y no sabemos, digamos, ok, quién fue este particular, pero esa misma información fue usada por otro particular de forma muy conveniente para su caso, ¿no? Sí, es correcto. Mira, déjame comenzar por el final de la intervención del presidente, porque sí, frente a las preguntas de Nayeli Roldán, de Animal Político, el presidente se tomó casi 40 minutos, ¿no? Para hablar, por cierto, un largo rato sobre él y el espionaje que lo volvió víctima y que uno supondría tendría que volverlo empático frente a estas circunstancias. Aún así, a veces pienso que al presidente se le va un poco el ritmo de la empatía, y te lo digo sobre todo por el final de la intervención. O sea, él advirtió que mi caso, el de Raimundo Ramos, el de Animal Político, eran casos de calumnia. Y sí te tengo que decir que para darle fuerza a las palabras, sí necesitamos definir que la calumnia, cuando se presenta ante autoridad pública, es un delito. Y en realidad entonces el presidente lo que nos acusó hoy en la mañana es de haber cometido un delito el día de ayer, porque el día de ayer los tres presentamos ante la Fiscalía General de la República una denuncia por haber sido espiados por dependencias del gobierno. Y presentamos datos de prueba, evidencia, para respaldar nuestro dicho. Si estuviésemos fabricando la denuncia con evidencia falsa, nos podrían perseguir según el Código de Procedimientos Penales por la Comisión de Actos, no de injuria, sino de calumnia. Pero ya, si me permites que le dé la vuelta, Luis, si nosotros no estuviésemos calumniando, entonces el presidente nos calumnió hoy en la mañana. Y al hacerlo, entonces él es el que estaría incurriendo en la comisión de un delito federal, por lo cual tendría que ser investigado. Porque sin tener evidencia para contradecirnos, nos acusó de calumniadores. Sí pareciera un juego de palabras, pero no lo es. ¿Quién calumnia a quién en estas circunstancias? Pasa, no por tener tus datos o los míos, o los del presidente, o los de artículo 19, o las del Citizen Lab, es quien tiene evidencia. Y pues sí, tenemos evidencia, uno, de que mi dispositivo celular fue infectado en siete ocasiones durante esta administración, entre el 2019 y el 2020. Ayer te lo comentaba Sebastián Barragán. También tenemos evidencia de que NCO Group, que es quien desarrolló Pegasus y lo vende, solo le vende a dependencias gubernamentales, que además están en un padrón del gobierno de Israel. Y sí, tenemos evidencia de que la defensa compró al representante de NCO Group en México ese software. Entonces, yo creo que con esa evidencia, yo ya, digamos, me retiro y dejo el caso a la audiencia. Ahí están los datos de prueba que demuestran que yo no calumnié. Y mientras el gobierno no haga su labor, el calumniar fuimos nosotros. Ahora, tienes razón. ¿Por qué no se habrían investigado? Pues, a ver, criminal no soy. Y sí, en ese sentido, presidente, le agradezco que, con todo el conocimiento que tiene el país, me entregue algo que yo ya sabía. No, criminal no soy. Sin embargo, sí hice una investigación sobre el origen de los Zetas. Y en ese origen hay una defección de un número importante de militares formados en Estados Unidos con dinero del contribuyente mexicano que se pasaron del lado del cártel del Golfo, que fundaron un grupo paramilitar que llegó a ser hasta de 500 personas y que luego, pues, encendió la mecha de una ola de violencia que hoy seguimos pagando. Porque, además, antes de los Zetas, este país no tenía este nivel de violencia. O sea, los Zetas son una pieza importantísima en la historia de la violencia. Y por haber publicado este libro, es que presumo se me investigó por las fechas. Porque el libro fue presentado alrededor del 30 de octubre. Di más de 25 entrevistas. Por cierto, en esta misma emisora donde tú transmites hoy, es uno de los espacios donde promoví el libro. Y justamente a los pocos días de estas entrevistas y de la primera presentación del libro que fue en Chihuahua, es que comencé a ser espiado. Entonces, es muy difícil disociar un hecho del otro. Ahora, ¿por qué decidieron espiarme a mí? ¿No al Mencho, al Chapo Guzmán o no sé a quién más? No lo sé. Pero el que me hayan espiado, pues, sí, delata que no están haciendo labores de inteligencia, sino algo bastante peor, Luisa. Podría ser. Creo que ahí también es, digamos, entra un grado de complejidad mayor, ¿no? Efectivamente, seguramente, como muchos gobiernos del mundo, la Sedena usa este software espía para sus labores de inteligencia. Creo que justo si espiara, como dices, al Chapo o a X narcotraficante para evitar, por ejemplo, violencia y que sus operativos sean secretos, tendría sentido, pues. Es decir, lo que lo hace todavía más difícil es que efectivamente el presidente puede decir, sí se compró y sí se usó, porque la Sedena, digamos, que estaría en facultades de proteger la seguridad de la gente ahí. El tema es por qué hay entonces, cómo respondería, pues, cualquier administración a que haya civiles espiados. Si no es la Sedena, entonces, ¿alguien más también lo está operando? No, sí, le damos el beneficio, digamos, de que lo que dice es verdad esta mañana. Entonces, ¿hay alguien más operando Pegasus en el gobierno porque solo se vende a gobiernos? Te lo planteo, porque también es una posibilidad, supongo, abierta, y porque dijiste siete veces en dos años. Una coincide con el tema de la Sedena, pero insisto en que hay otro tema contigo. ¿Hay alguna otra conexión que sea importante o que podría vincular a otra área de gobierno? A ver, yo caigo aquí en el terreno de la especulación y por eso la denuncia de la fiscalía, porque hay que investigar. Primero, tiene que aceptar Sedena que me espió. Y segundo, tendría que la Sedena que explicar por qué me espió. Sí te aclararía que según la información disponible, sobre todo la obtenía por R3D, solo Sedena renovó las licencias de Pegasus en esta administración. Es decir, no tenemos evidencia de que la Fiscalía General o el CNI, que eran las instancias que en la época de Peña Nieto, el CNI era el CICEN, adquirieron esa licencia, las hayan renovado después del 2018. Entonces, primero hay que asegurarnos de esta información, pero hasta hoy solo hay pruebas de que Sedena adquirió este software. Por eso estamos señalando a Sedena como responsable. Ahora, tienes razón con tu pregunta, y ahí también, aunque es el origen de mis preocupaciones y de la investigación que se realizó, no tengo respuestas contundentes. Lo único que te puedo contar es que yo me enteré que estaba siendo espiado porque a mi hijo de 12 años le llegó a su WhatsApp un mensaje amenazante preguntándole por mí y por mi padre, en un mensaje preocupante, y luego a los dos días se subió en una plataforma de red social una conversación privada entre Salvador Leiva Morelos Zaragoza, que es el secretario técnico contra la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, y yo. ¿Qué ocurrió cuando esta conversación se sube a la red? Es que yo busco artículo 19 para que se haga una investigación sobre mi dispositivo, y es cuando Citizen Lab descubre que en efecto fui espiado con el software Pegasus. Ahora, ¿quién subió esa conversación privada a la red? Pues yo presumo que fue Isabel Miranda de Igualas, y lo presumo porque el conjunto de información que se presentó ahí, de manera primero anónima, luego fue usada por ella íntegramente para denunciar al ministro Arturo Saldívar de haberse coludido conmigo y a través de mí, con un cártel para hechos delictivos. Ella denuncia a Saldívar, utiliza esa grabación como prueba, y por cierto, después el ministro Saldívar la contradenuncia, la denuncia en revancha, y por cierto, hace nuevamente mención a estas declaraciones que ella ha hecho. Entonces, temo que Isabel Miranda, habiendo sido durante tantos años tan servil, tan útil, en fin, tan lisonjera con las Fuerzas Armadas, le ha servido una enorme cantidad de veces para lavarle la cara, y por cierto, para apuntalar la agenda militarista, pues le haya pedido el favor a sus amigos de estos centros de inteligencia, de estos centros integradores o de fusión de inteligencia que tiene el ejército por todo el país, pues que qué tenía sobre mí, y probablemente así es como se hizo de esta grabación privada entre Morelos Sagravos y yo, que luego difundió y luego utilizó una demanda. Ahora, todo esto, pues es la fiscalía la que tendría que investigar. Yo no estoy calumniando a nadie, sino estoy presentando datos de prueba, indicios que me llegaron a la convicción de la comisión de una serie de actos delictivos que espero la fiscalía resuelva. Desde luego que ahora la siguiente pregunta te la hago yo. ¿Será la fiscalía lo suficiente en solvente moral y legalmente como para proteger a un ciudadano que está en esta circunstancia? Y no, no estoy tan seguro, Luisa, pero no nos queda otra más que exigirle a esa institución que funcione. Y por supuesto, ¿no? No quitar el dedo del ranglón con nuestras instituciones, pero también decir, Ricardo, como dices, con la información tan acotada, esta parte que pones sobre la mesa, que me parece clave, solo hay evidencia de que un área del gobierno, y por eso te lo preguntaba, ¿no? Pues obviamente cierra ya cualquier especulación, específicamente al uso ahí. Sí, entonces, si no es nuestro propio gobierno, el tema del uso de los cuerpos militares y la forma en la que operan en América Latina está bajo la mira internacional también, ¿no? O sea, si es un, digamos, vaso comunicante que tenemos con otras geografías en este momento. Sí, a ver, el hecho es que en México teníamos, como en muchas otras democracias, distintas áreas de inteligencia, que es una, yo diría, diseño inteligente para que quien tome las decisiones no esté secuestrado por una sola fuente. O sea, a ver, nosotros los periodistas tenemos varias fuentes, el presidente debería tener varias fuentes. En México se fue cerrando, se fue cerrando y desechamos la inteligencia civil. Hoy no existe, por lo menos no a nivel federal. El CNI está comandado por un militar, ¿no? Y luego la Sedena niega la existencia de los centros de fusión, regionales de fusión de inteligencia. Pero bueno, la semana pasada, justamente aquí en este espacio, hablaba Luisa del cuarto reporte del GIEI, y uno de los recalclamos en ese cuarto informe, es que la defensa le ha negado al GIEI, la existencia de estos centros, cuando hay una enorme cantidad de testimonios de cómo están operando. Esa es la verdadera CIA de nuestro país, y no le rinde cuentas a nadie. O sea, hoy le vamos a entregar desde el Senado el mandato a las Fuerzas Armadas para que permanezcan en la calle hasta 2028, y una de sus principales herramientas de actuación, ni siquiera sabemos de su conocimiento. Ya olvídate de la adquisición de Pegasus o el espionaje a un periodista. El área que está haciendo inteligencia, no la conocemos. La pagas con tus impuestos y no la conocemos. Y no le rinde cuentas a ninguna institución civil, al punto donde engañan al presidente, diciéndoles que no le espían. Y el presidente, por razones que yo todavía no alcanzo a entender, prefiere seguirles creyendo la mentira que atender el reclamo de sus gobernados, en este caso esta persona que está hablando contigo, si el señor presidente ayúdanos, ayúdenos, protéjanos frente a esta arbitrariedad. No, sin duda. Y lo que dices de reforzar controles en todo sentido, que tengan estos cuerpos, estas fuerzas militares, es una discusión que tendríamos que tener todas y todos. De hecho, justo vamos al Senado, Ricardo. Sé que tienes una agenda además bastante apretada el día de hoy. Te agradezco mucho estos minutos. Te mando un abrazo.